Amigos estilócratas, cuando tenemos una ocasión especial cerca, siempre nos preocupamos por elegir bien el trayecto y las prendas que usamos. Sin embargo, es común que olvidemos cómo combinar accesorios. Este es un punto muy importante ya que puede ayudarnos a resaltar o destruir nuestro atuendo por completo. En el mundo de los accesorios, menos es más, pero igualmente debemos tener cierto criterio sobre qué prendas usar en cada situación. Para ayudarte con esto, te contamos las reglas principales que debes seguir al momento de combinar accesorios. Aunque consideramos que tenemos un buen conocimiento sobre cómo combinar accesorios, nunca está de más tener un poco de ayuda extra. Y como en la moda la línea entre lo correcto y lo sobrecargado es muy fina, siempre debemos poner especial atención a ello. Tanto en la ropa como en los accesorios, siempre debemos procurar que las marcas o robotipos no estén bien a la vista. Contrario a lo que muchos pueden creer, esto no es de buen gusto y podría afectar todo tu atuendo. En los detalles también incluimos la conservación y el estado de los accesorios. No importa si tienes un reloj elegante y formal, si está en malas condiciones, no te aportará nada bueno. Vístete bien de la cabeza a los pies. Tal vez has visto en alguna ocasión cómo hay hombres que vengan formales o de etiqueta, pero usan accesorios o complementos casuales. Esto es un error muy común que puede desmontar todo tu atuendo. Los accesorios que usamos siempre deben tener relación con nuestra ropa y con la ocasión a la que asistiremos. En este sentido, no está permitido mezclar estilos de prendas y complementos. Para poder adaptar un atuendo adecuado de pies a cabeza, es necesario que cuidemos muy bien la selección de todas nuestras prendas. Zapatos y calcetines, el reloj y el saco, todo debe estar en el mismo rango de etiqueta y combinación de color. El tamaño. Mientras más formal sea la ocasión, los accesorios serán más pequeños y secretos. Las tendencias de la moda y la cultura popular nos dicen que los relojes y collares grandes son una buena opción, pero cuando hablamos de elegancia, la pauta es muy diferente. Con esto tampoco queremos decir que los accesorios deben ser diminutos, pero sí que tengan un tamaño adecuado que debemos respetar. Para combinar accesorios de forma correcta, también debemos considerar el tamaño. Así podremos asegurarnos de que todos estén en sintonía entre sí y con la ropa. Cuando queremos combinar accesorios en nuestro atuendo, es importante que tengamos presente algunas reglas que nos ayudan a mantener una imagen elegante. Recuerda, mientras más formal es la ocasión, más cuidado debemos tener con lo que decidimos usar. Pero aunque los accesorios deben tener cuidado y delicadeza, son un elemento que no podemos dejar de lado, ya que nos permite darle un toque especial a cada uno de nuestros looks. Estilócata, dinos que opinas, déjanos tu comentario y por favor no dejes de suscribirte al canal. Dale click a la campanita para que sepas cuando subimos nuevos videos. Y hasta la próxima. Amigos, para que cuiden su figura en estos días, les presentamos un té quemagrasa con nuestra coach nutricional, Karen. Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy tenemos un té caliente que les va a encantar, que es un té que quemagrasa. Nos gusta a todos porque es buenísimo para la digestión, buenísimo para bajar de peso pero de manera natural, es buenísimo para acelerar el metabolismo y también nos abre el apetito. Este sí definitivo, yo lo tomaría por la mañana o antes de la hora de la comida porque es a base de té verde. El té verde, pues como todos sabemos, tiene cafeína. Ese es otro beneficio de este té, que nos va a mantener activos todo el día. Les voy a platicar un poquito qué es lo que lleva y un poco de cada uno de los ingredientes. Va a llevar té verde infusionado. Yo usé un cuartito de taza y infusioné una bolsita de té verde orgánico de preferencia. El segundo ingrediente es un cuarto de leche de almendras, igual caliente, pero acuérdense de que no tenemos que calentarla hasta que hierva porque matamos todos los nutrientes. Entonces, esto le va a dar un poco de cremosidad y esa sensación de que entre leche y té. Un elemento básico y que la verdad es buenísimo también para levantar el sistema inmunológico es la toronja. Entonces, va a ser de media taza a un cuarto de taza de té de toronja. Y para darle un twist, le vamos a dar un poquito de jugo de limón. Puede ser medio limón, un limón completo, todo depende de ti, de cómo te guste. Te propongo que lo pruebes empezando con un poquito unas gotitas y ya vayas viendo si te gusta un poquito más ácido, le agregas un poco más. Y nos falta el elemento sorpresa. Las gotas Pat Belly de Casa Sibelia para quemar más grasa, con lo cual conquistarás a quien quieras. Solo en Casa Sibelia. Bueno, eso es todo. Yo no lo endulzaría, pero si ustedes lo quieren endulzar, le pueden agregar un poquito de miel de abeja, una cucharadita, media cucharadita, todo es al gusto. Al final, el que se lo tome es el que lo tiene que disfrutar. Bueno, pues aquí está nuestro té quemagrasa. Se lo pueden tomar antes de cada comida porque nos va a ayudar a metabolizar las grasas de una mejor manera, a digerir los alimentos, nos va a dar energía y al mismo tiempo nos va a nutrir, nos va a aumentar el sistema inmunológico. Nos vemos el siguiente miércoles. Que estén muy bien. Contáctenos al correo infoestilocrata arroba gmail punto com. Tomen nota.